Este es el centro que va a estar en juego, ya está en pronunciar la categoría pesada que es la pelea del Fundo. Vamos a pelear, un 2-3, contra un pantrano. Ya estamos lindos. Y la pelea del Fundo, a 4 grados de 2-1, el representante de nuevo, en el rincón rojo, con un piso de 95 kilos, 200, 9, 5, 200, huracán, exámenes. Y la pelea del Fundo, a 4 grados de 2-1, el representante de nuevo, en el representante de un piso de 105 kilos, 300. 5, 200, 300. 5, 200, 300. Rinchas, el ovillo, la buena. Y la pelea del Fundo, será la pelea del Fundo, un programa de 2-1, el final del provechador, con el equipo de Alfonso Jurado, los señores Horacio Ferreri, Hugo, Sanabria y José Acuña. Primero, vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Segunda carrera! ¡Segunda carrera! ¡Gracias! 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 Bien, vamos a tener una decisión simultánea que se hace alrededor al título provincial de la Neuronera, el título del artista Pesano, y hoy es uno de los tatuajes! ¡Gracias! 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 Gracias, señoras y señores, por habernos acompañado en nombre del nuevo Partido Municipal, Borreta Noche, ex-experimental de los Santos Diego, señor Borreta Noche. Gracias, muy buenas noches. Y a este tanto, rango, excelente. Título José Bacolero, para los brazos, Borreta, el presidente de Bacolero. Gracias, gracias al equipo deportivo, momento de leer con la música. Gracias. Gracias.